Este miércoles se celebró la primera Comisión de la Verdad, que ayudará a esclarecer los problemas sociales que ocurrieron en Oaxaca en los años 2006 y 2007. 12 y 30 horas queda inaugurado este foro, Nunca Más Oaxaca 2006. Durante las diferentes mesas de debate que se realizarán en los siguientes días, entrevistarán a 77 funcionarios y exfuncionarios que estuvieron como actores políticos en aquellos años de gobierno de Ulises Ruiz. Diego Sorno, comisionado, mencionó que Oaxaca es el estado del país que más presos políticos tiene y que varios de ellos fueron detenidos durante los problemas del 2006. La Comisión de la Verdad está integrada por el padre Alejandro Solalinde como el presidente, María Eugenia Mata, secretaria ejecutiva, Diego Sorno y Marina Jiménez como comisionados. Ellos cuatro redactarán al final de que realicen todas las entrevistas un informe completo y detallado de todas las voces que tuvieron algo que ver en 2006 y 2007. Este informe llegará al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para deslindar responsabilidades de aquellos actos, así lo aseguró Eugenia Mata. Esta Comisión de la Verdad, que es la primera que se realiza, es con el objeto de investigar las posibles violaciones y delitos a los derechos humanos que se cometieron durante el periodo de 2006-2007 en el marco del conflicto político-social. En todas estas fuentes, empezando principalmente por las de las propias víctimas y también de los exfuncionarios y funcionarias y de testimonios, nosotros vamos a sacar un informe que va a dar cuenta de esto que comento, en donde vamos a sacar una serie de conclusiones y una serie de recomendaciones, sobre todo para que esos sucesos no se vuelvan a repetir. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó, Joshua Ramos.